¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman Y continuamos Donde lo dejamos en el capitulo anterior Es que no se, me ha aparecido esto De buscar pruebas Y claro, no he podido hacer nada secundario Que era mi idea antes de este episodio, pues hacer alguna cosilla Ya secundaria Eh, hola Estas abandonando la misión, como que estoy Abandonando la misión No, es que igual Si me estás marcando ahí arriba, claro, igual si me estás marcando ahí arriba Es porque las pruebas están ahí arriba, ¿sabes? Vale ¿Esto será ese arte callejero? ¿Qué es esto? Por mi policía Parece que mataron a alguien en un atraco Pero no robaron nada ¿Qué hace esa grabadora? Vale, igual esto es algún tipo de De informe secundario De Actividad secundaria Eso me han dicho Cuénteme exactamente Cómo se siente Se podría decir Que me presiono demasiado Me gusta ser el mejor Además, mi jefe es muy exigente ¿Qué tipo de trabajo realiza? Todo lo que diga aquí es confidencial, ¿no? Por supuesto Bien Porque si esto se llega a saber Está muerto La carpeta dice Uno de nueve Así que tiene que haber más por la ciudad Aquí hay muchas coordenadas De GPS A la caza del tesoro Pero no creo que vaya a encontrarme Un cofre con joyas En ninguno de estos sitios Vale, esto son Las Joder Las nuevas actividades secundarias Que tenemos Joder Tenía un pelo en la boca, tío Por eso estaba aquí Que no podía Las nuevas actividades secundarias Como decía Son grabaciones De la escena del crimen Tenemos nueve Y no sé si estarán relacionadas Entre ellas Seguramente Porque esta Esta se ha quedado ahí Como a medias Vale, pues mira Tenemos una aquí cerca, ¿no? Me ha parecido ver Sí Tenemos una aquí cerca Así que voy a ir a por ella Vale A ver Vale, ahí, ¿no? La tarjeta de la persona misteriosa Otro informe policial Y también otra Vale, ¿dónde está? Está abajo Eh, no, no está abajo Se ve aquí enganchado Vamos a abrirlo ¿Dónde está? Estoy intentando Hacer la dieta Que entro, ¿sabes? Hago los encargos A veces la cosa pringa Así que vuelvo a casa En el hecho Por la tarde Intento ir al gimnasio Y... Luego cero Discúlpame ¿Puedo retroceder un poco? ¿Qué tipo De encargos Exactamente De los de matar A quien me diga El jefe Se me da bastante bien Tengo un buen currículo Este tío Parece un sicario De la magia Creo que este Solo es parte De la historia Debería seguir atento Por si encuentro más Pues sí Tenemos dos de nueve Y... Bueno, pues... Quizá al encontrarlos todos Haya una misión secundaria Es bastante Bastante Probable Vale, pues ya tenemos Las guaridas Tenemos los desafíos De Scribble Tenemos las grabaciones Y por supuesto Tenemos los delitos Y el quinto evento Que nos queda ahí Mira, aquí hay un evento Bloqueado Que tiene dos Dos cosas Digamos Dos actividades Y aquí tenemos uno Uno será Las misiones secundarias Bueno, puede que los dos Sean misiones secundarias Y que lo que haya Sean tres misiones secundarias Para decirte Que no he salido Me alegra oírlo ¿Qué pasa? He oído la radio De la policía Y están pasando cosas Por toda la ciudad Constantemente Arrobia un poco ¿Verdad? ¿Cómo lo haces? No sé No puede festar En todas partes ¿Recuerdas lo que decía Mel? Si ayudes a uno Ayudas a otro Sí Pero nunca supe A qué se refería No ¿Recuerdas esa que vino A festín el otro día Con dos niños? ¿A la que han desahuciado? Sí Encontró un trabajo Y cuando se iba A mudar a su nueva casa Me dijo Cuando cobre mi primera nómina Enviaré todo el dinero Que puede hacer Nosotros la ayudamos Y ella quiere ayudar A los demás Ayudar es un multiplicador De fuerza Exacto Me irá fantástica ¿A que sí? Las dos Te enviaré a una dirección Tan pronto como termine Con esto Así que prepárate Y traete los lánzatelarañas ¡Por fin! Ojo ¿Molaría para acabar el juego? Una misión secundaria Enseñando a Miles A usar los lánzatelarañas Y tal Bueno Estamos un poco parados Ahora mismo con la historia La verdad Estoy dando vueltas A ver si A ver si tenemos algo Los anteriores lc Los acabamos en tres episodios Este no tiene pinta Más que nada Porque no hay nada No sé No sé Voy a ir Voy a ir a por otra grabación Porque de momento No hay nada realmente Que no No, no No puede estar lejos Vamos a pillar Estas Esta grabación de aquí Porque si no me dicen nada Sí Que le gusta el amarillo Al responsable De estas escenas Sí ¿Está ahí arriba o qué? Vale Quizás está ahí arriba Vale Vale, esto es amarillo Sí, sí, sí Eso lo he visto Peter Vale, aquí está Pues a ver qué nos dice Voy a hacer una cosa Voy a marcar No, pues iba a marcar La siguiente Pero no Pero no va a poder ser Así que no está estresado Dudo que crea usted Que le pasa algo malo Diga ¿Por qué ha venido A verme hoy? Inteligente Me gusta Vale Pues vayamos al grano Si hace lo que le diga No mataré a su familia Maya ¿Quieres ir al grano? De acuerdo Sé por qué has venido Sabía quién eras Desde que entraste por ahí Y también sé que Antes de que haga nada por ti Tú vas a hacer algo por mí Maya Qué inesperado Estos crímenes son tapaderas Para asesinatos de la magia Y si el tío de la grabación Es un sicario de la magia Quizás sea él Quien mató a toda esa gente Estoy lista Acércate a mi base Me pica la curiosidad ¿Cómo es que tienes una base en la ciudad Y yo no la toco? Mal Muy bien ¿Por qué siempre me tiene que colgar? No es posible que no me haya colgado Puede que se cortara la llamada Tal vez esté esperando a que la llame O Se le han terminado sus minutos en su tarifa móvil A ver Seguramente tenga roaming internacional Sale por un pico O tal vez esté necesitada Vale ¿Tiene una base real? O es el aeroslizador sin más ¿Dónde está la base de la que hablabas? Adiós Tus juguetes molan más que los míos Hombre Es una tecnología Es una tecnología bastante interesante La que tiene aquí Silver City No está nada mal Vale pues A ver que A ver que encontramos ahí en esa base A ver que nos cuenta Vamos a ir a por Heavenhead Ya tío Quiero reventarlo Está ya bastante pesado este tío Ya es hora de reventarlo Ya ni Ni mandarlo a Riker Ni nada No Ya a matarlo La fortaleza flotante invisible Me mola un montón Pero ahora que la ha visto todo Nueva York Haverhead no tardará en venir a por ella Eso es lo que espero Hay que darse prisa Vale Tengo un sistema láser de clase 5 Hay que calibrarlo para que no se sobrecaliente Por suerte estoy haciendo un máster en calibración Vamos allá Vale ¿Qué primero? Ve y coloca el láser en su lugar Ya voy Fua Vaya láser Ya está el láser Listo y en marcha No hemos terminado Hay que reiniciar las antenas de focalización Eso es No tengo ni idea de lo que estás hablando Sal del hangar y ve a lo alto de los transmisores cercanos Entendido Pues deberíamos hablar de la estrategia de Hammerhead ¿No crees? No tenemos nada de qué hablar Lo encontramos Y apuntamos con el láser a la placa de su cabeza El láser calentará el acero a una temperatura crítica Lo que reordenará su estructura molecular Y lo ablandará Así podré dejarlo inconsciente Eso lo pillo Pero ¿Cómo sabes que no le freirá? Si el lobo ataca a las ovejas Se arriesga a que la pastora le dispare Vale, de acuerdo Bueno, pastora Recuerda mi regla de no matarás a nadie Listo ¿Cómo lo ves? Sistemas funcionales Ahora hay que probar puntería y niveles de energía Qué bien Oye, eso no hará que me dispares, ¿verdad? Aún no Pero necesito que lances los objetivos Claro Vale ¿Lista? Lista ¡Bombas fuera! ¿Qué dices? Tira Solo algunos más ¡Cómo mola! Es divertido Ahí viene otra ¡Buen tiro! ¿Así tiran al relato los ejércitos modernos? ¡Oh, oh! ¡Lo hacemos otra vez! ¡Porfa! Eres un crío Ah, bueno Todos lo somos en el fondo Oye, ¿a qué seguir haciendo esto o qué? ¡Vuelve! Tenemos que hacer otra cosa Voy allá Tenemos que ajustar el estabilizador de navegación giroscópica Para compensar el peso del láser Ve a ese terminal Y espera a que active el sistema Vale Vale, dale, dale caña, Peter Vale, esto va a estar ¿Cómo lo trabajáis juntos? Precioso Pero no servirá de nada Vale, tenemos aquí al nuevo A nuevo Hammerhead No sé si es el combate final Pero vamos a tirarle una bomba Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, no parece que pueda atacarlo fácilmente Podríamos tirarle quizá Quizá un drone Puede que el drone haga algo No lo sé ¿La traraña eléctrica hará algo este tío? No No parece que los astilugios vayan a funcionar Vale, vale, vale Vale, estoy mintiendo las piernas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, sí, ya veremos Ya veremos Crack Eh, en serio En serio que son ¿Mantones de Hammerhead? En serio, tío Voy a tirar drones, eh Voy a tirar drones por aquí Para que vayan molestando Vale, me hubiera gustado Ya atacar a Hammerhead Pero Claro Hay No sé cuántos matones por aquí Y se complica un poco el tema Esto de estar en una pelea Contra un jefe final Y que haya Súbditos por al lado Es que, no sé Es algo que me molesta bastante Sinceramente, eh Me molesta bastante Vale, vale, vale Le damos un golpe aquí fuerte Vale, vale, vale No, no Vale, vale Nada ¿O sí? Vale Ahí está Vale Bien, 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 bien Vamos bien, eh Vamos bien Una pizca de respeto ¿Qué os haría falta? ¿Sabes lo que respeto? Que alguien sepa cuándo parar Comienza el bombarreo ¿Se ha puesto un escudo o qué? ¿Qué es eso que se ha tirado ahora, tío? Ese escudo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Hay que tirarle a la bomba Hostia No me ha dado tiempo de esquivarlo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí le he metido un golpe fuerte, eh Vale Ahí vamos Joder, le hemos metido ya tres veces, tío Tiene que estar a punto, ¿no? Se vuelve a levantar, tío Se vuelve a levantar como si nada Vale, vale, vale Vale, vale Le hemos quitado el escudo, eh Vale Si, lo de atacar a Hammerhead cuando no tenga escudo No es mala idea Pero tiene mucha gente al lado Vale, 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 vale Aquí le metemos una... Una eliminación, eh Vale, bien, 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 bien Me metemos otra vez, tío Joder Pero esto está funcionando, ¿no, tío? Es que no veo que llegue a completarse No veo que llegue a completarse Pero vamos, tiene que estar funcionando No me jodas ¿Sabes? No puedo darle más rápido Vale Vale Desactivado Hostias Cuidado, eh Cuidado Vale, vale, vale Hostias Eh Vale Vale, bien, 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 bien Madre mía, tío No puedo, eh No puedo aguantarlo No, no, no No puedo esperar mucho Madre mía Joder Uh Muy buena Muy buena esa Sigue vivo De verdad Pero muérete ya, Cansino Aleluya Ha estado bien Oye ¿Vienes a cenar? Conozco una pizzería genial Debo volver a Simcaria Claro Ahí tienes una guerra No me gusta luchar Hago lo que debo Para ayudar a mi pueblo No sé Eso hacen los héroes No soy una heroína Pero me has enseñado cosas Ah, ¿sí? ¿Cómo que? A vencer a mis enemigos Con chistes malos En realidad son muy buenos Pero entiendo que el humor es subjetivo Gracias, Spidey Por todo No doy abrazos No, sí Claro Eh, oye ¿Te importa llevarme a la ciudad? Nadaría hasta allí Pero nada le quitaría a mi traje El olor del río No me pongas ahora Una imagen Dejame ir resucitando otra vez Porque es que ya Sería la hostia De verdad Sería Sería para coger el juego Y no jugarlo más Tampoco es que lo vayamos a jugar mucho más ¿No? Porque Está casi hecho Excelsior In memory of Stan Lee Who inspired us all to be greater Muy bien Maravilloso Me gustaría saber por qué está en inglés En el juego de Stan Lee Que nos inspiró para demostrar nuestra grandeza Oye, muy bonito esto, ¿no? De poner Un homenaje a Stan Lee Al finalizar ya el juego al 100% Oye, muy bien, tío Muy bien esto de Stan Lee, tío No me lo esperaba, ¿eh? Podría haberse currado la imagen Esa que nos han puesto en inglés En español Y no ponerlo después en un texto en español Pero bueno Igualmente Me parece que ha estado bastante bien en el detalle No, no, por favor ¿Esto qué es? Vale, vale, vale Oh, esto sí, esto sí Esto sí Ojo Miles Bueno Pues todavía no hemos acabado Todavía no hemos acabado Aunque puede No Este episodio tampoco Vale, enhorabuena Es completada la historia de Silverline Y aquí termina la saga de la ciudad que nunca duerme Bien Sí Pues sí Todavía no hemos acabado con el juego Como bien dice Spiderman Todavía nos queda Lo secundario Entonces ¿Qué voy a hacer? Lo primero Poner el raje este Uh Spiderman Cíbor No está nada mal, eh No está nada mal El Spiderman Cíbor Este Hostia No está nada mal El traje este Lo primero Poner el traje Y lo segundo Deciros que Supongo que a este vídeo Vale, cortaré ahora Vale, cortaremos ahora Hemos completado el DLC Pero Como ya no va a haber Un episodio más Pues Me gustaría enseñaros El traje que nos queda Y me gustaría enseñaros Por supuesto también No sé Alguna misión secundaria O algo Porque misiones secundarias Hay seguro Hay seguro misiones secundarias Así que Podría llegar a enseñarlas Y bueno pues Vamos a Voy a completar el juego Básicamente voy a completar Este DLC Y os enseñaré Pues lo que quede Lo que quede por hacer Bueno, bueno Estoy aquí para completar Este Último DLC Vale, de Silver Lightning Y estamos con la primera Misión secundaria Vale, son tres Y la primera Es salvar a David Que por lo visto Pues han ido los Los dejado Los dejado por él De hecho Ahí están Vamos a reventarlos Un poco, ¿no? Vamos a reventar Un poco A los mierdas Estos, ¿no? Hola, buenas ¿Vienen más? Sí, vienen más Por supuesto Que vienen más Vienen más Pero vais a caer Vais a caer todos A ver Tío No me has metido Que no te he dado la mina Crack Por favor Quería eliminar a este Vale Ojo, cuidado, eh Vale Acabo de hacer Una eliminación a este Porque sí Bueno Sin problemas Si hay cosas Quitarse a esta gente De medio Vale El de Jetpack Con escudo Cuidado, eh Uf Menos mal Que lo he esquivado Vale, vale Ha caído Ha caído, sí Vale, cuidado Que están de los látigos Aquí, ahora ¿Qué? Eso es una torreta, ¿verdad? ¿Eso cómo está disparando? Pues no sé si era la torreta O era el El inútil este Pero vamos Que Bastante molesto era Eso, fijo Vale Bien Nos hemos quitado de ese de medio Que es bastante pesado Vale Lo tenemos casi, eh Lo tenemos casi hecho Vale Voy a recuperarme de salud Ahí está Perfecto Vamos a reventar a este Vale Ahí está Queda este y otro más Queda uno Vale Bien Ahí lo tenemos Ya no vienen más, ¿no? Ya no deberían venir más, tío Hemos salvado David ¿Estás bien? Bien, creo La armadura de Seibel ayuda Bueno, ¿ahora qué? Hay que llevar los suministros a la embajada sincariana Gracias a ti Los sincarianos recibirán la ayuda que necesitan Encantado de ayudar Pero Pero Me refería ¿A qué harás tú? Pues Hace un momento Me han llamado De una escuela de mixta Me han ofrecido un visado Si acepto un puesto de profesor No habrás tenido nada que ver con eso A los buenos Les pasan cosas buenas Te estoy muy agradecida Me esforzaré para que mis alumnos cumplan sus sueños Igual que tú me has ayudado con los míos En realidad, yo debería darte las gracias a ti ¿Por? Por haberme recordado por qué amo esta ciudad Vale, para el que no lo sepa Este señor David Mientras hacíamos los puestos Bueno, lo que son las bases estas de Olympus Creo que son, ¿no? Creo que son las bases de Olympus Mientras las hacíamos Estuvo contando que era profesor En sincaria Y bueno, pues Pues Peter Echó una manilla, ¿no? Habló con MJ Para conseguirle un puesto Esta es una de las misiones secundarias Otra Es La de ir a por Scribble Que es la siguiente que vamos a hacer Y la tercera es esta En la que interviene Yuri De alguna forma La haremos La haremos, ¿vale? Pero primero vamos a ir a por esta Que es la de La de Scribble Que sinceramente No sé dónde está ¿Por qué no me lo marca el mapa? Vale, ahora Vale, ya está Esta es la de Scribble Sí, sí, sí Es esta Es esta la misión de Scribble Por lo visto ha llegado A 50 millones de seguidores Y nada Pues va a hacer una fiesta Y nosotros vamos a ir a esa fiesta Pues Pues intentar Arrestarla, ¿no? De alguna forma Va a haber un combate Seguro 100% Y va a haber muchos enemigos En ese combate 100% No creo que me enfrente A Scribble como tal Al fin y al cabo Es una Una chica joven Y no habría nada que ver En ese combate Pero sí que me voy a tener Que meter con mucha gente Hombre, si tienen 50 millones De seguidores Espero que no haya 50 millones De enemigos Vale Scribble debe de estar por aquí A menos que me la juegue otra vez Pero esta fiesta No se la perdería Con la nación ¡Saludos! Espero que os divirtáis Y no olvidéis etiquetarme vuestro sendin ¡Scribble! ¡Quieta ahí! ¡Vamos! ¡Punto es chico! Vale Pues Hostia Pero que traje lleva, tío ¿Por qué? ¿Por qué va tan rápido, tío? Lleva un supertraje O algo Eh Completar todas las introvisiones En foto Que active Scribble Para desactivar las trampas A las que van unidas ¿Cómo? ¿Qué? Vale Esto Esto va Va a acabar mal, ¿verdad? Sí, esto Esto va a acabar mal Porque no me lo esperaba Y la verdad es que iba bastante bajo ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene Scribble Esa velocidad? ¿Qué traje lleva? ¿Qué es eso? Y después lo de la intromisión en foto La verdad es que no No sé qué era eso Sé que es lo de la intromisión en foto Porque no es la primera vez que lo hacemos Pero no sé En ese momento No sé Había como una Como una pared ahí No sé Lanza el explosivo Al objetivo indicado Ah, que me tengo que parar Espérate, espérate A ver A ver que yo me entere Me tengo que parar a tirar la bomba Contra el objetivo Y tampoco se me puede escapar Scribble A ver, creo que se les ha ido de las manos Me he tocado la otra vez Con la misma mierda Que la gente se esté mirando No significa que seas mejor persona ¡Vaya guapietas! ¿Qué pasa si no nos ponemos tan serios, eh? Pues no sé qué pasa, la verdad Vale, muy bien, pero... Vale, me tengo que controlar por aquí Sí, eso parece Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tengo que destruir los drones Que son los que están tirando eso Pero para eso tengo que estar bastante cerca de los drones Vale Pero esto no me interesa ahora mismo, tío Me interesa atrepar a Scribble, ¿sabes? Bueno, ya, los drones A ver, a ver, a ver ¿Dónde vas? ¡Peter, Peter! Mira Eso se va a quedar ahí, ¿sabes? ¿Crees que ahora mismo me interesa lo de la intromisión en foto? ¿Cómo? ¡Ah, que la tengo que hacer! ¿Pero qué dices, tío? ¿En serio? Oye, me parece una locura, eh Pero qué dificultad tiene esto, tío Pero qué dificultad tiene esto Hay que desactivar bombas Hay que colarse por los sitios esos de mierda Y encima Y encima también están los drones Que para reventar esos drones, pues Pues no sé No sé qué tienes que hacer para reventar esos drones A ver Venga O sea, que sí, tío Lo de la intromisión en foto es lo que menos me importa No, pero Pero, tío Joder Sí, sí, muy bien Es que antes no iba No iba bien Antes no iba a una buena altura Para Para meterme por ahí ¿Qué tenía que hacer? Pararme Es que no entiendo, tío ¿Veis? Y esto de disparar ahora los drones Eh Vale Tío, es que Cuando los tenía cerca No tenía No tenía esta mierda activa ¿Sabes? Vale Hemos quitado un drone de en medio Es que, tío Esta mierda me frena, ¿sabes? Esa mierda me frena muchísimo, tío Tener que pararme ahí para Coger una bomba Venga Venga Me dio Vale Vamos a colarnos por aquí Que este es el que me he saltado antes Y Y me han mandado un poco lo que viene a ser a la mierda ¿Sabes? Destruye todos los drones Lo estoy intentando Lo estoy intentando Vale Venga Escribol, joder Jódete Y mucho Bueno Bueno Por fin Acabamos con Escribol, tío Personaje pesado, eh Personaje muy pesado Vale, pues con esto Solo nos queda una misión secundaria, ¿vale? Y antes de iniciar esta misión secundaria Me gustaría que escuchaseis los audios Eh De esto de la escena del crimen, ¿no? Nos quedamos en el segundo, creo En el tercero Así que vamos a ir directos a por el cuarto Siéntate Había un terapeuta Hablando con un hombre Que era un, eh Tenga Espero que esto resuelva sus problemas de efectivo Desde luego Uno de los sicarios De la magia Gracias Y bien Supongo que acudiste a mí Porque algunos de mis clientes son policías Supone usted bien Pero mi jefe solo está interesado en una de ellos Y ¿De quién hablamos? De la capitana Yuri Watanabe Bueno Ya aquí nos habla de Yuri, ¿no? Nos habla de que el jefe Que no sabemos quién es el jefe Puede que sea Haberhead O puede que sea otro de los capos de la magia Estaba interesado en Yuri Seguimos El expediente de Watanabe Ajá ¿Esto es todo? Sí ¿No graba sus sesiones? No Nunca grabo ninguna sesión Sería poco ético e ilegal Queremos que grabe su próxima sesión Y mi jefe tiene una lista de preguntas que quiere hacerle ¿Le supone algún problema? No Ningún problema Vale Si cambiemos de tema ¿Aún sigues obsesionándote con este sospechoso? Sí A veces me parece que casi lo tengo Y otras creo que nunca lo atraparé ¿Tus ejercicios de respiración? Lo intento ¿Pero? Ya sé quién es Ya sé dónde está Y ya sé lo que ha hecho Pero no puedo hacer nada No sin una prueba admisible en un juzgado Debe de ser frustrante No tiene la menor idea Aquí es una sesión de Yuri Donde habla de que conoce al tío este que está yendo A este mismo terapeuta, ¿no? Está hablando de que sabe quién es Sabe lo que ha hecho Pero no puede demostrarlo aún ¿Te careces nervioso? Ya Bueno Si el jefe supiera que estoy trabajando infiltrado No puedo perder el trabajo Debería hacer yo los ejercicios de respiración No diré nada Si tú no dices nada Además Lo haces genial Creo que eres un doctor muy profesional Gracias Eso creo ¿Crees que sabe que llevas un micro? Si lo sabe Es un gran mentiroso Es un matón de la magia Ya sabemos que miente bien La pregunta es Si él sabe Que le están mintiendo Lo sabremos mañana, creo ¿Tú estás segura? Si lo cogemos intentando asesinar A un agente de policía Irá a la cárcel de por vida Aquí veis como Realmente el terapeuta Estaba infiltrado No estaba dando la información Realmente Al matón este de la magia Sino que estaba Compinchado con Yuri Capitano ¿Estás listo? Tanto como pueda Llevo el micro Y voy a la oficina Pasaré antes a por un café Vale Ya te invitaré Cuando esto acabe No te diré que no Capitana Buenas ¿Me pone un café largo? Hola Doc Diga ¿Con quién estaba hablando? Bueno No se ha escuchado el disparo Pero En el audio La primera vez que lo oí La verdad es que sí se ha escuchado el disparo Claro Se escuchaba como le pegaba un tiro Vaya Bueno pues Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido Vale Por lo visto Nos vamos a encontrar con Con Yuri Vale joder Estaba viendo un punto rojo en el mapa Y no sabía lo que era Ese screwball ahí que Está siendo detenida Vale pues Después de esto Juni nos llamó Para encontrarnos En la ubicación Que está marcada Para iniciar esta misión secundaria Con la que ya Acabamos Al 100% Vale Tengo todos los delitos hechos Así que Sería terminar esta misión Y terminar ya con el juego Al 100% Ya con DLCs Y con todo ¿No? Juegazo Juegazo Este Spiderman Al final Se hace un poco pesado Yo habría puesto Es que claro Tampoco son DLCs muy largos ¿Sabes? Son tres DLCs así cortitos Entonces es normal Que lo hayan centrado En un solo villano ¿No? Pero No sé Quizá Meter tres villanos menores O algo Es que no sé A mí a veces Se me hace pesado O si acaso Otra cosa que se podría haber hecho Otra cosa que se podría haber hecho A mi parecer Era No sé Como Poner Como Súbditos De Haberhead Para el primero y el segundo DLC Y ya en el tercero Enfrentarse ya a Haberhead Y Y reventarlo ¿No? Creo que se podría haber planteado diferente La verdad Pero bueno Aquí vemos que Yuri Parece que se lo ha cargado Ahí está el sicario de la mayoría Muerto Y los archivos de todas sus víctimas Este tío mató a toda esta gente ¿Pero por eso obedecía la muerte? Yuri Ya sé lo que vas a decir Pero escúchame Casi siempre el sistema funciona Pero no siempre Y cuando eso pasa Yo lo encuentro inaceptable Hay algunos que confían en el destino O en el karma O lo que sea Pero yo Solo sé confiar en mí No puedes matar a la gente Yuri Al parecer sí puedo ¿Y sabes qué? Me sienta bien Creo que debes entregarte ¿Por qué? Lo único que he hecho es justicia Auténtica justicia Y he conseguido devolverle al mundo algo de equilibrio Eres mi amiga Yuri No quiero tener que perseguirte Tú haz lo que debas hacer Que yo cumpliré con mi deber Adiós Spiderman Yuri ¿Y qué hago ahora? Todo tiene sentido Lo que Yuri le hizo a Margett Lleva demasiado reconcomiéndola Ella siempre contiene sus emociones Y eso te pasa, factura Pero también es la persona más tenaz y cabezota que conozco Se ve que era buena pieza Pero de ahí ya matarlo Demasiado No tengo ningún objetivo ¿No? Vale Traje de un nuevo universo Ojo Un nuevo universo Anda mira Este es el traje de Este es el traje de Spiderman En la película de Spiderman Un nuevo universo Anda mira Pues lo podríamos usar con Miles Lo podríamos usar con Miles Pero como no se puede usar a Miles En este juego todavía Pero sí Espero que se pueda usar en una secuela Y de verdad Estoy deseando Que lo anuncie No sé si se han anunciado ya algo Pero vamos Yo creo que al 100% Tiene que haber una secuela de este juego Viendo que ocurre con Harry Con Miles como un personaje jugable Siendo Spiderman ya Y bueno con MJ por supuesto Y no sé Alguno más Alguno más podría llegar a colar ¿Por qué no? En fin Eso sí Me faltan villanos Me faltan villanos Tío Que metan a Thanos o algo No A Thanos no Pero el Duende Verde Tiene pinta de que va a volver Y no sé si alguno más No sé si alguno más La verdad Pero Desde aquí Os digo Que estoy deseando Que anuncien O No sé Que digan algo Sobre la secuela De De este juego Porque yo creo que va a haber una secuela Yo creo que es un final bastante abierto Queda el final abierto con Yuri Queda el final abierto con Harry Que no hemos visto nada de Harry Ni de los LF Ni de Norman Ni de nada Queda el final abierto Por supuesto de Miles Que vemos que se convierte en Spiderman Vemos que Peter le enseña un poco Pero No sé Yo creo que se podría llegar a A poner como personaje jugable Y bueno pues Nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Juegazo Juegazo Y Y hoy acaba una época en el canal Porque vamos Este es el episodio 31 Hemos estado pues un mes Un mes prácticamente Subiendo este maravilloso juego El siguiente será Super Smash Bros. Ultimate De Nintendo Switch Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Final Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Esto es algo que Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad